www.tachapptools.com Tanto para Android que donde aparecieron inicialmente y posteriormente para iOS, para el sistema de Apple donde los creativos pueden comenzar a maquetear un diseño vectorial, pueden comenzar con los retos de imágenes pueden comenzar también a desarrollar un mapa de navegación o algunos sistemas de personalidad para la web y posteriormente llegar a su escritorio y empezar a trabajar en Photoshop, InDesign, en las aplicaciones por lo tanto, tenemos esa suerte de movilidad que se ha agregado dentro de las variables de producción y para eso obviamente las soluciones... La gracia es que yo puedo publicar mi contenido incluso desde las aplicaciones y estar trabajando en un diseño y eso publicarlo con los Behance y posteriormente la comunidad puede comentar sobre ese trabajo me puede seguir como en Twitter por lo tanto, cada vez que yo publique un nuevo trabajo ese trabajo está disponible para que me estén haciendo las actualizaciones por lo tanto, en resumen eso es lo que encierra finalmente el sistema de Creative Cloud tanto en la nivel de aplicaciones como los servicios Las grandes novedades para usuarios finales, para diseñadores, para creativos son la cantidad de features incorporados en cada una de las versiones para que se hagan una idea, desde la versión CS6 a la primera versión de CS6 que ya ha pasado un año prácticamente se incorporaron aproximadamente cuatro mil campos La función de compartir archivos mucha gente piensa que solo entre usuarios de Creative Cloud eso es fácil yo puedo ser un diseñador crear un documento en Photoshop compartir este documento con cualquier cliente inclusive que no tenga las aplicaciones ni tengo una cuenta en Creative Cloud y él va a poder acceder al visor en la web para poder realizar el documento incluso en su formato latino la gran ventaja de ese sistema de Cloud por ejemplo, para la gente que trabaja en editorial normalmente trabaja con un software nuestro que se llama InDesign y para poder mostrar al cliente hay que exportar en PDF o muchas veces exportaban imágenes de cada página, ¿cierto? para poder mostrarle al cliente donde el cliente obviamente fue un proyecto de crear mi Adobe ID se fue identificado en Adobe si dejamos para el descargado de un software pero la Adobe ya tiene una Adobe ID si no pueden crear un nuevo y con esa Adobe ID ustedes van a poder obviamente acceder a un modo incluso detallado con 30 días de los productos completamente funcionales Cuando yo ingreso al portal voy a tener acceso a tres áreas específicas el área de FAES que estamos viendo ahora donde están todos mis archivos por lo que yo estoy en este momento subiendo a Creative Cloud la cosa es muy simple para poder subir un documento yo tengo dos opciones a través del portal simplemente selecciono por ejemplo esta imagen abrazo el documento y ya inmediatamente se puse para subir y la cerrarse a la nube que ya está ahí arriba puedo compartir documentos de aplicaciones touch como por ejemplo Adobe Guia es una aplicación de tablet para poder hacer diseño de lectores ahora tengo un archivo que es Photoshop Touch también es una aplicación de arquitecto que de imagen y como les comentaba por ejemplo yo tengo acá un documento que finalmente es parte de la publicación digital pero está en InDesign está en formato nativo lo único que hice yo fue subirlo cierto acá a la nube si yo selecciono ese documento voy a poder acceder inmediatamente a visualizarlo voy a tener un área de visualización cierto donde se van a ir cargando las pátulas no tuve que hacer ningún tipo de conversión no estoy leyendo un periódico estoy leyendo realmente lo que es el design original si yo voy a hacer los cambios en el design de mi computadora voy a poder ver los cambios inmediatamente y adicionalmente tengo esta área donde los usuarios van a poder comentar por lo tanto voy a poder ver quién es la persona que comentó en qué hora cierto y así voy a poder ir haciendo la revisión si es necesario al momento de compartir los documentos tengo la opción en la parte superior de poder publicar a mi portafolio subir este documento cierto en este proyecto a Behance al portafolio personal o puedo enviar un link a un grupo de usuarios hacer clic ahí este grupo de usuarios cierto puede ver el link a nivel público o a nivel privado simplemente quiero que el grupo lo visualice agrego los emails correspondientes y les permito o no la descarga del documento este es un grupo de diseño que si los usuarios colaboran con el documento les puedo permitir que descarguen el archivo se lo pone solo el cliente cierto les permito que visualice el documento pero no le genere cambios si es necesario por lo tanto aquí es donde los usuarios van a concentrar obviamente la descarga de las aplicaciones generalmente yo puedo descargar la aplicación que quiero o el grupo de aplicaciones que yo quiera cierto y puedo acceder al portal constantemente para poder ir descargando nuevos documentos y nuevos servicios que voy a aparecer en el caso que yo necesite hacer una instalación por volúmenes en varias máquinas en varios grupos de trabajo hay una herramienta de deployment que esta creada también por lo tanto simplemente con esa herramienta con la instalación de manera fácil de manera fácil y por supuesto hay un dashboard de administración donde yo puedo definir que aplicaciones para poder acceder a ese otro usuario la gracia es que pudo darle alta o darle baja a usuario dentro del sistema de administración y definir el máximo el tiempo posible caso bastante común a nivel de producción fotográfica tengo esta foto cierto que es una raísta de moda el director finalmente decide que esta modelo no tiene que aparecer en la imagen y necesita que esa modelo aparezca al otro lado del sistema dos procesos dentro de la misma forma normalmente se utilizan herramientas de clonación les voy a mostrar aquí un poquito cual era el proceso tradicional para eso yo usaba una herramienta que se llama clonador donde defino una muestra en la zona de la imagen y posteriormente voy pintando por así decir pasando una brocha para poder tratar de disimular donde se encontraba la modelo pero ustedes se dan cuenta que se empieza a notar el parche si si yo voy clonando de una parte o de un área en particular empiezo a notar que hay un patrón de repetición también por eso es fácilmente detectar donde existía algo actual si realmente no detecta donde está ya una modelo o una persona pero si empiezo a ver que esto se empieza a parchar para este tipo de procesos normalmente yo tenía que hacer un retoque usar el clonador volver a pintar hagamos una idea que me va a durar unos 20 minutos solamente en esa parte yo les voy a mostrar una herramienta que se llama específicamente Spot Healing Brush que es la herramienta de cubita y este Spot Healing Brush me permite trabajar con una tecnología que se llama Content Aware Content Aware es básicamente un algoritmo que permite detectar rostros y cuerpos así como por ejemplo las cámaras fotográficas ahora automáticamente cuadran ¿cierto? enfocan donde está una persona donde hay un rostro o disparan cuando la gente sonríe por ejemplo es una tecnología bastante similar entonces cuando yo seleccione esta opción le voy a decir a Photoshop ¿cierto? que quiero hacer algún proceso sobre esta persona él va a reconocer dentro de lo que yo estoy pintando si se fijan con bastante poca precisión estoy pintando sobre la modelo ¿cierto? cuando yo suelte Photoshop va a entender que lo que quiero hacer es una remoción del proceso ¿cierto? los tres o cuatro pasos que yo tendría que haber hecho manualmente por estos 20 minutos de tiempo los hago 60 en el ciclo inmediatamente detecta la persona elimina ¿cierto? y busca información alrededor de la escena para poder eliminarlo por lo tanto disfraza bastante bien ¿cierto? este proceso de rostro si yo me devuelvo de nuevo y pisto otra vez genera bien suelto otra vez genera el reemplazo y va generando texturas cada vez ¿cierto? que yo voy modificar para tablet por lo tanto simplemente quiero agregar un nuevo diseño cópiate todo el diseño que estoy generando en la versión de escritorio y inmediatamente si se fijan replica la información para la versión de tablet y así para el texto y voy construyendo obviamente el diseño según lo que yo necesito ¿ok? volviendo a la a la versión original fíjense que voy a hacer click para poder abrir esta página y voy a pasar a la lista de diseños donde obviamente tengo herramientas para poder trabajar agregar texto trabajar con colores y formas todo lo que normalmente voy a encontrar en otro de los softwares ¿cierto? como para eso va a crear ciertos menús con el home con cada una de las páginas que yo tengo acá por supuesto que cuando yo seleccione algún elemento lo puedo seleccionar en este menú contextual y puedo ir configurando los distintos elementos todo lo que normalmente yo debiera hacer es un código lo estoy haciendo un poco más muy sencillo por lo tanto acá les digo cuáles son las páginas que quiero que se visualicen en el menú si quiero que sea horizontal o vertical si quiero agregar algún elemento adicional por ejemplo como gráfica de base etcétera etcétera y posteriormente si voy seleccionando cada elemento voy a poder también ir controlando por supuesto puedo cambiar tipografía puedo cambiar color varios diseños de manera bastante automática si quiero por ejemplo crear una galería de imágenes voy a ir nuevamente a los objetos voy a ir a esta opción que se llama y voy a decir que quiero crear una galería conveniente que es algo típico que nosotros vemos en internet y que normalmente está hecho a través de javascript o jQuery y algún tipo de tecnología de programación ok que es lo que tengo que hacer acá en Muse simplemente defino donde voy a colocar mis elementos que me muestra ya una gráfica de base por supuesto están mis opciones por lo tanto acá voy a seleccionar la carpeta de donde voy a sacar las imágenes voy a poner aquí los materiales que tengo listo para trabajar vamos a seleccionar vamos a seleccionar con las fotitos que voy a poner aquí vamos a seleccionar estas tres y simplemente las agrego puedo traer documentos de tipo Photoshop documentos JNG cualquier tipo de documento lo que va a hacer BIOS es optimizarlo también para web por lo tanto puedo estar trabajando con un gráfica con alta resolución y el software automáticamente va a hacer la optimización de los recursos para web entonces me va a mostrar las imágenes que corresponden yo puedo ir por supuesto seleccionando en este caso las miniaturas que no me interesan estas son las que venían por default voy a ir eliminando el sistema automáticamente cambia las funciones de navegación se están generando botones correspondientes puedo agregar también un cárcel un texto en el caso que sea necesario para poder describir la imagen es decir todos los elementos que necesite para configurar los voy a tener disponibles inmediatamente dentro de esta opción de la línea entonces es bastante rápido poder crear el bien de imágenes y agregar repositorios de información si me voy a otra página por ejemplo voy a ir a a la página siguiente hay un espacio entonces aquí me gustaría probar cierto un formulario de contacto simplemente voy a decir que quiero agregar un nuevo formulario y el proceso siempre es el mismo voy a ir agregando cierto los objetos y todo lo que sea el control de este elemento que estoy agregando en realidad de ir a hacer código lo hago directamente acá y puedo decir en ciertamente interfaz el tipo CSETIC Perú seguirá informándolos con noticias reportajes entrevistas y más eventos tecnológicos